compañeros no me pagan por hacer este tipo de publicidad pero yo les quiero mostrar los beneficios de este producto que yo lo utilizo me parece súper realmente genial este se llama y la tex tiene una gran cantidad de bacterias que le ayudan a la proliferación de la flora bacteriana además que le ayudan a dar energías porque tiene cafeína vitamina c parece un red bull para pollos y es muy fácil de preparar sólo agregamos una cierta cucharada dos cucharadas para cierto tipo de agua igual puede preparar a su manera y ahí se va a agarrar consistencia y como que no se va a agarrar a su mujer